Hoy os voy a enseñar prácticamente todas las novedades que tiene esta nueva versión de iOS, la versión iOS 15.5, que debería salir hoy, ¿vale? Siempre en el comentario fijado os digo exactamente a la hora en la que debería salir y también por redes sociales vais a encontrar todas las novedades. Así que esta actualización estaría disponible para estos dispositivos, que son los mismos dispositivos de siempre que están compatibles con la versión de iOS 15. Así que vamos a empezar con alguna de sus novedades. Como estaréis viendo, a mí me ha pesado sobre unos 5 GB. Esto no es lo normal, probablemente os pese muchísimo menos. Aun así, vamos allá, vamos con la primera novedad de todas y tiene que ver con podcast. Porque si nos vamos a los ajustes, nos vamos a podcast, nos vamos a descargas automáticas, estáis viendo que en la versión anterior teníamos esta opción de activar al seguir. Ahora esto se ha eliminado y se ha sustituido por esta nueva opción de descargar y conservar, ¿vale? Vamos a poder elegir entre estas todas diferentes opciones si queremos que al final solo se guarden y conserven el último episodio o los dos últimos episodios o directamente desconectarlo. Diferentes opciones que podemos elegir por aquí. Nos recalca directamente en el texto que vemos aquí abajo para qué sirve esta función. Por si algunos no los tenéis claro, pues directamente lo podéis leer por aquí. Sirve para eliminar las descargas automáticas más antiguas, limitando el número de descargas que se guardan en este iPhone. ¿Vale? Yo no soy mucho de escuchar podcast con esta aplicación, pero bueno, para los que sí lo hagáis, tenemos una nueva función. También si nos vamos a la aplicación de tiempo, antes nos íbamos directamente aquí a cualquier ubicación en la que estemos, deslizábamos hacia abajo, podríamos informar de un problema con un texto que nos aparecía. Si le pulsábamos directamente podríamos decirle a Apple que la situación actualmente era diferente para que así, bueno, pudiese cambiar el tiempo y ser un poquito más exacto. Pues ahora este texto directamente se ha convertido en una especie de botón. Esto le ha aparecido a algunas personas y directamente tendría que venir con la actualización de iOS 15.5. Un poquito más visible para que las personas, bueno, pues sepan que esto lo pueden hacer, que yo principalmente no lo sabía antes de ver que esto era una novedad. También, sobre todo los usuarios de Estados Unidos, ha cambiado la opción que antes se llamaba Apple Pay Cash por directamente solo Apple Cash. Esto es un mismo cambio, pero también ha cambiado la opción que ahora tienen de enviar y de recibir mediante estos dos botones nuevos, simplemente para enviar y recibir dinero, cosa que de momento no tenemos disponible en otros países. Y también esto mismo se ha cambiado en la aplicación de mensajes de iMessage, que si entran la gente de Estados Unidos van a tener un nuevo logo. Ya os digo, porque ha cambiado de Apple Pay Cash a Apple Cash. La verdad que es un cambio mínimo, pero bueno, supongo que si tenéis acceso a él puede ser importante. También con esta actualización se han corregido varios errores. Para empezar, el primero en la aplicación de casa, directamente aquí en las automatizaciones. Ahora principalmente localiza mejor tu ubicación y va a ser un poquito más exacto. Antes podía fallar en algunos aspectos y como siempre os recomiendo que actualicéis. Como veis, yo también tenía una actualización dependiente del HomePod y es recomendable siempre actualizar, para siempre estar al tanto y que vaya todo perfectamente si tenemos algún accesorio dentro de esta aplicación. También para los que tengáis un iPad, la opción de Universal Control ya no está en beta, ya debería funcionar correctamente. Si tenéis tanto un iPad como un Mac, esto deberíais disfrutarlo ya al 100%. Incluso con esta actualización yo tenía un problema acerca del estéreo que a veces no se me mostraba directamente en aplicaciones de terceros, como por ejemplo Spotify y ya con iOS 15.5 parece que ya se muestra correctamente la opción de estéreo cuando conecto los AirPods directamente ahí en el centro de control. Podremos pulsar, podremos habilitar. Con esta actualización parece que esto se resuelve, a menos me ha pasado a mí. No sé si a vosotros también os sucedía antes. También en iOS 15.5 si sois desarrolladores tenemos nuevas funciones, por ejemplo opciones más avanzadas para aplicar SharePlay o también para sincronizar y adaptar los botones del mando de la PS5 e incluso, bueno, algunas cositas más. Como si tenemos una aplicación de entretenimiento, Apple ya está probando con esta versión los links externos de pago o en aplicaciones de entretenimiento principalmente, le llaman en inglés Reader Apps, para que así puedan llevar a los usuarios a una página externa y que puedan realizar el pago allí. Como siempre también hay correcciones de otros tipos, por ejemplo si nos vamos a los ajustes, a almacenamiento, si teníais un problema aquí constante de que tardaba muchísimo en cargar el almacenamiento, esta actualización puede ayudarte a que esto se resuelva, lleva muchísimas actualizaciones intentando hacer que esto se resuelva y no lo consiguen, pues esto debería ya por fin solucionar en algunos dispositivos. También hay correcciones de seguridad y podremos consultarlo aquí en esta página que os dejaré también en la descripción por si queréis ver esto ya un poquito más en profundidad, las correcciones de seguridad. Aún así, también con esta actualización tenemos cosas interesantes como por ejemplo nuevos mensajes de error que se han filtrado y por tanto nos estarían diciendo que con iOS 16 podría salir una nueva función del modo de concentración. También se está probando el Tap to Pay en Estados Unidos ya en la sede de Cupertino, sobre todo en la App Store que tienen allí y por tanto esto deberíamos verlo pronto ya que en las betas hemos podido ver algunos signos. No estoy muy seguro de que sea la última actualización antes de iOS 16 pero siempre es recomendable ya que corrige errores y al fin y al cabo tenemos algunas nuevas funciones interesantes. En cuanto a batería y rendimiento no me ha dado muchísimo tiempo a probarlo, de hecho me podéis dar feedback por redes sociales para ir compartiendo un poco la experiencia de todos y también dejadlo en los comentarios que nos ayudamos muchísimo entre todos. Aún así, he estado probándolo durante unas horas y realmente funciona bastante bien. Hoy es 15.5, el rendimiento de la batería es normal y el rendimiento del dispositivo también, no he notado nada fuera de lo habitual. Así que espero que os haya gustado este vídeo, no ha traído muchísimas novedades esta actualización pero como siempre es importante conocerlas. Os dejo también todas mis redes sociales para que echéis un vistazo y también que me reportéis algún problema que hayáis tenido para que yo lo comparta con toda la comunidad. Así que como siempre todas las novedades que vayan saliendo os las iré comentando. Así que nos vemos como siempre chicos, muchas gracias por estar ahí en el siguiente vídeo. ¡Chao!